En total fueron 13 en la CPU que estos delincuentes se llevaron de esta cabina de internet luego de ingresar al establecimiento la madrugada del lunes y voltear las cámaras de seguridad que habían aquí al interior. Los delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo para recorrer este espacio y romper los seguros para poder retirar estos equipos que están valorizados más o menos cada uno en más de 3.000 soles. Rompieron los candados y los dejaron de esta manera. Como ustedes pueden observar, están totalmente destrozados y al final solo dejaron dos de estos equipos. Precisamente nos encontramos aquí con la propietaria para conocer más detalles del robo que ustedes han sufrido. Buenos días. El día lunes a las 1 y media de la mañana ingresaron estos delincuentes y se llevaron los 13 CPUs. No se sabe ni de qué manera ingresaron ya que la puerta se encontró jalada para afuera. Y estaba asegurada, ¿no? Estaba asegurada. Tiene tripes seguros. Tenía candados, cadenas, la puerta enrollable. No se sabe de qué manera la han abierto porque en ese momento justo voltearon las cámaras y no se logró captar. Claro. Ingresaron gateando prácticamente porque no abre mucho. Solamente levantó como a un metro nada más. Y luego se retiraron en un vehículo con todos los robados. Se retiraron en un vehículo negro que no se puede saber hasta el momento su placa y se cargaron todas. Ahora, ¿a los delincuentes ustedes los han identificado? Porque hay uno, al menos, que se le ve parte del rostro, ¿no? A los dos se les ve. A los dos. Inclusive también se le ve a una chica que parece que es la campana. ¿Y ustedes han logrado identificarlos? No, hasta el momento no lo conocemos. Nunca han venido. ¿Nunca han venido para acá? No, nunca han entrado. ¿Han ido ya a la comisaría a poner la denuncia? Sí, hemos ido, pero hasta el momento no nos dan una solución. ¿Qué le han dicho? Nos han dicho que tenemos que buscar la placa, que tenemos que saber esperar resultados, las huellas. Entonces, hoy día, ayer hemos ido y nos ha dicho que el señor que está viviendo en mi caso sale de Franco. Y ya con mañana son cuatro días que ha pasado. Claro. Ahora, el temor que tienen ustedes también es que estos delincuentes regresen porque todavía hay algunos equipos de mucho valor aquí. Lo que nos parece raro es que se han llevado solamente los CPUs y no se han llevado las pantallas, ¿no? Y me parece que van a regresar. Claro, cada una de estas pantallas, para tener una idea, ¿vale más o menos cuánto? Más de 500 soles. ¿Y son como 15? Sí, son 15 y 12 CPUs. Y más o menos se han llevado todo, pero es lo único que han dejado, ¿no? Y el día de ayer, verificando en una de las cámaras, han pasado de nuevo, a la misma hora. Parece que estuvieran mirando si hay alguien para volver a entrar, pero le hemos asegurado más, ¿no? Correcto. Entonces, un llamado a la Policía Nacional para que vea este caso de inmediato, debido a que todavía están rondando los delincuentes por este lugar y todavía hay algunos equipos de valor dentro de este establecimiento y lo que es peor es que la integridad de la dueña de esta cabina de internet podría verse perjudicada. Entonces, repetimos, hacemos un llamado a la comisaría de Viva El Salvador para que vea este caso de inmediato. Regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, César.